Chicos, antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que Youtube ha cambiado una serie de cosas Así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún vídeo tanto de Smite, Counter, Wallthroughs que haga de cualquier juego Chicos, primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita Simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí Donde tendréis que clicar, recibir todas las notificaciones de este canal y guardar Una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga Muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay, disfrutadlo Hola muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un gameplay de Black Ops 3 Chicos, hoy traemos un nuevo juego al canal que si os gusta y apoyáis pues seguiré trayendo Y es que hoy chicos ha salido el nuevo DLC, el DLC 5 de Zombies y vamos a jugar una partidita a uno de los nuevos mapas chavales Madre mía que recuerdos tío Madre mía No sé a cual jugar No sé a cual jugar Creo que voy a jugar una partida Vamos a jugar una partida, va a ser 10 minutos de partida ¿vale? para que lo sepáis Así que cuando decida que cual vamos a jugar, volvemos ¿vale chicos? Bueno chicos, pues finalmente hemos elegido King of Earth Totem, vamos a ver que tal se nos da, van a ser 10 minutos de partida lo que tardemos en dar una vuelta al mapita para ver que es lo que ha cambiado, que si no me equivoco es bastante de este mapa, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, perfecto ya estamos El Google Gamble en la primera ronda gratis, pero nos da exactamente igual porque no lo vamos a pillar Dios mío, que preciosidad, como mola ¿Y esto? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué guapo! Lo han cambiado mucho, eh Me gusta, me gusta De momento en la primera zona me ha molado Vamos a hacer los punteles rápidos Y nos vamos a inspeccionar el mapa Vamos a ver ahora la zona que hay aquí abajo Más que nada para ver como Como lo han traído, tío A ver Me lo he cargado sin querer Bueno, a ver Vamos a ver la zona de arriba Madre mía, estas cortinas, tío Que bien quedan, tronco Que guapo, tío Que guapo, que pasada, tío Me gusta mucho, tío Y esto de aquí Que guay, tío Madre mía, que mítico, tío Que mítico todo esto Aquí sigue el meteorito, ¿verdad? Sí Sí sigue el meteorito, que no es que se ilumine más ni menos Sigue igual Vamos a pillarnos esta arma Que creo que vamos a ir más relajados Con ella, básicamente, vale Básicamente los matamos de un tiro Ah, pues no Vale, vamos a hacer unos puntitos y abrimos las puertas, chicos Lo he dicho, chicos Si queréis más vídeos de zombies en el canal Simplemente tenéis que pedirlo Y traeremos algún tipo De objetivo al canal con los zombies y esas cosas, ¿vale? Más que nada Yo jugando a zombies desde Vamos, desde el primer Call of Duty En canción, que era World of War Madre mía ¿Va a ver el teatro? Madre mía, qué hype de llegar ahí abajo Oh, Dios Dios mío, chaval Hola, chaval Qué barbaridad Me encanta mucho, tío A ver esta zona de aquí Uh, nene Y siguen saltando de ahí abajo De ahí arriba Vamos a abrir esto A ver qué hay O sea, la UMP Ahí había armas Antes para comprar Aquí, si yo recuerdo Que estaba la Ahora está la cuda Mirad qué barbaridad O sea, mirad qué iluminación Buah Qué gustazo, tronco Vamos a ver Que no nos maten, chicos Ya sabéis No estoy muy acostumbrado Ahora Al mando de la play Así que Puede ser que nos acaben matando Mira, madre mía Me encanta la nueva iluminación Me encanta Me encanta muchísimo, chicos Qué barbaridad Uff Me está poniendo esto, tío Me está poniendo a tope Ahí está Vamos a ver Esto por aquí Vamos a darle un tiro Y un cutillito a todo Así conseguimos Me pagan el doble Por tus esfuerzos Juntos Este también Lo hacemos así Así A ver dónde está el último El último vendrá por arriba A ver si entra en el por dos Perfecto A ver, tenemos mucha pasta Así que de momento Vamos a ir a abrir Bueno, vamos a pillarnos esto Mejor Y me siento un pelín más seguro ¿Vale? Esto valía 1200 Esto lo han tapado Antes se podía ver a través Uff Me gusta mucho, eh, chicos Como lo han dejado De momento Lo que estoy viendo Me encanta De momento Lo que estoy viendo Me, 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 me Vamos Si ya sabéis Por favor Que os guste mucho Darle like Y que tenga Y comentar Que mapas Que os gustaría ver Tío Porque está Shangri-La Está Moon Está Origin Están Nacerun Totem Sinonuma Berrug Y el siguiente que voy a jugar Va a ser Nacerun Totem Pero yo solo, eh No, ya Sin grabarlo Voy a jugarlo yo solo Más que nada Porque es que Me trae muy buenos recuerdos Nacerun Totem Mucha gente que no le gusta Pero es que a mí me encanta Demasiado ese mapa Vale, me hace falta Punto Le he dicho unos pocos más Porque la siguiente puerta Creo que también vale 1250 Vale, esto por aquí Esto por aquí Como llevas Vale Vale, creo que este no es el último Vamos a matar Ahora sí que es el último Vale, vale, vale Dios, que recuerdos, tío Está todo súper bien hecho, eh Esta zona era bastante oscura Y la han cambiado a mejor Mucho mejor Mucho mejor Así, desde luego Vale, teatro ya, chicos Aquí es donde se encendía la luz Que vamos a encenderla ya Quiero ver esta zona, por Dios Qué guapo, tío Mira las casitas Esto antes no eran casitas Me encanta Me encanta Me encanta mucho Ahora vendrán los apestosos No pasa nada Hay que hacer dinero Para el titán también Para poder hacer el tour Sin peligro Creo que los apestosos Vienen en la siguiente ronda Vamos a hacer un pelín de pelotilla Como quien no quiere la cosa También es que los mapas clásicos Son los mejores Eh, ¿ahora escalan? Antes no escalaban, eh Eso es nuevo Ahora han metido las nuevas mecánicas De zombies Pues a los mapas viejos Y pasan estas cosas Que los zombies escalan ahora Vale Tenemos que ir por la zona de fuera, eh Todavía no ha acabado el turno Por cierto Las ventajas que hay Supongo que serán Las de siempre Las Tan prestitas estas Vale, tengo tiempo Tengo tiempo Vamos a pillarnos esto Es que íbamos más relajados Y vamos a la primera zona de fuera Que era esta, tío A ver Hombre, pues Muy chulo también, ¿no? Esta es la zona de aquí No que menos me gustaba Pero me encanta la iluminación Como Como la van haciendo, tío Me encanta mucho la iluminación Como la están haciendo Ha vuelto What? Hostia, que susto me ha dado El gollum, tío Los gollum no tienen el mismo Oh Explotan de forma diferente Eso sí Ah, y el tufillo es diferente también Mola más el tufillo Que tienen ahora Se ha molado más No ha molado en ningún momento Pero Me refiero a que es más bonito Por lo menos Está mejor hecho ¿Y aquí? Esto, antes estaba Que te podías meter aquí dentro ¿No, verdad? Esa es cosa más rara Veo cosas Como hace tanto tiempo Que no juego el pino Por ejemplo Veo cosas Y me parecen Super nuevas ¿Dónde vas? No, para el pintero No Bueno, vamos a salir Que tenemos dinero Oh ¿Qué dices? Que barbaridad, tío Que barbaridad Aquí estaba el AK-74U Que no lo han metido Como mola Me encanta mucho La zona de fuera Creo que va a pasar A ser alguna de mis favoritas Ahora Me encanta, eh Joder Me encanta Que iluminación Me gusta mucho La iluminación Que le han puesto, eh De verdad Os lo digo Mierda, no tengo balas Porque menos esto Sigue matando En esta ronda Así que La UMP Nos va bastante bien Para hacer Un tele Vale Vale Perfecto Seguimos haciendo puntos De momento Vamos Nos queda un minutillo Para acabar de ver el mapa Así que Vamos a ver Vale, va Esta zona es igual Oh, Dios Que guapo, tío De verdad, eh Está muy chulo, tío Me encanta Me gusta muchísimo, tío Está en la trampa De Oh Que guay, tío Que guay está, tío A ver si vienen Los zombies y los matos ¿Se puede ver aquí abajo? Oh, eso no lo sabía No recuerdo Si eso estaba Así también En el En el original Y no en el remaster, eh Por cierto Necesito que me digáis Cómo se ve Cómo lo veis Si lo veis bien Y toda esta mierda, ¿vale? Así que quiero esa información Creo que vamos Nos falta esto Que se va a comunicar En el En el teatro Pero básicamente Ya tenemos el mapa abierto Así que No quería hacer el vídeo Mucho más largo Para poder subirlo Hoy, básicamente Oye Vale, perfecto Oh, como es que Cambio de iluminación Qué guapo, tío Me han dicho Me han dicho Que está la Galil Así que Esa arma Hay que cogerla Pero no en este vídeo Evidentemente Porque este vídeo Ya lo he servido Para ver El mapa Que era el objetivo Vale Vale Perfecto Vale, allí está mi munición Vamos a hacerla así Vamos a hacer unos cuantos punteles Y nos vamos de aquí ya, ¿vale? Venga, va Que empiece esto Un poco lentos a lo mejor Los zombies, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece En los nuevos zombies? Madre mía Qué guapo, tío Qué barbaridad, tío Me enganda mucho esto, tío Me gusta mucho Me gusta mucho Como lo han hecho, tío Podían haberlo hecho De una puta mierda Y lo han hecho Que me encanta, tío Es que soy muy quisquilloso Con esto de los remasters, tío Pero sí Lo han hecho bien Lo han hecho bien ¿Para qué engañas? Para una vez que lo hacen bien Vamos a decírtelo Después de todos los malos zombies Que hemos tenido Este por lo menos Bueno, malos zombies A mí no me han gustado Muchos de ellos El cambio de iluminación Es muy bestia, ¿eh? Hay que decirlo Me molesta un poco al cambiar Pero bueno, es Es lo que tiene Una nueva tecnología Pues nada, chicos Quería traeros esto Vamos a hacer el link Vamos a subir De primeras Vamos a ir del tirón Más que nada Para ver cómo es la zona de arriba Si ha cambiado algo A ver si nos lleva Alguna de las habitaciones Estas de... Que podrías visitar Con el teletransporte Puede estar bastante bien Más o menos Pues para ver Si han cambiado algo A ver Por aquí Perfecto Ah, sí Si no quiero No quiero hacer juntos Ahora mismo ya lo tengo todo ¡Qué guapo el teletransporte! A ver ¿Y esto? ¿Esto se puede coger? No ¡Qué guapo han dejado esta zona, tío! ¡Qué guapo han dejado esta zona, tío! ¿Esto? Ha dejado muy chula esa zona Oye, ¿ese soy yo? ¿Soy yo? Bueno, Richtofen Pero que sí ¿Que soy yo? ¿Por qué? ¿Cómo mola? Bueno, pues nada, chicos Esto es lo que quería enseñaros No sabéis si nos lleva A una habitación o algo Sí, nos lleva a una habitación Vale Las habitaciones Me parece que Ya han cambiado mucho Sí que han cambiado un poco Pero bueno, no mucho tampoco Y bueno, pues nada, chicos Vamos a dejar que nos maten Vamos a dejar que nos maten ¿Dónde hay un zombie? Aquí Me cae dos zombies Perfecto Bueno Pues lo dicho, chicos Si os ha gustado Y queréis ver más en el canal Por favor No olvidéis dejar vuestro like Y vuestro comentario Que me van a ayudar A que yo quiera seguir subiéndolo Básicamente A mí me gusta mucho Yo voy a jugarlo Pero quiero saber Si lo juego y lo grabo ¿Vale, chicos? Así que nada, chicos Dejad vuestro like Dejad vuestro favorito Suscribidos al canal Compártelo con vuestros amigos Y hasta la próxima